punto 15 por ciento. Bueno, vamos con Juan Carlos Nava, su agenda internacional, siempre docta y visionaria. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciable auditorio, en el resumen semanal global, se puede destacar lo siguiente. El riesgo político en Estados Unidos se hizo patente en el Congreso, en la Cámara Baja, por un intento fallido de juicio político del Partido Republicano al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y en el Senado por el fracaso para aprobar apoyos por 118 mil millones de dólares asignados para Ucrania, Israel, el Taiwán, y recursos al gobierno de ese país para controlar la frontera con México. Por si lo anterior fuera poco, destaca el involucramiento de la Suprema Corte de Justicia para dos requeridas sentencias. La primera audiencia tuvo lugar el día de ayer para que esta decida si, por cargos de insurrección, el Estado de Colorado puede impedir a Trump ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. La segunda sentencia se daría sobre si el presidente de Estados Unidos tiene la inmunidad absoluta contra cualquier cargo criminal, esto después que la Corte de Apelaciones de Washington, D.C. el miércoles pasado sentenció que no. Respecto de Asia, la deflación en China se agravó en el mes de enero al registrar su peor caída de precios al consumidor desde septiembre del 2009, hace 15 años, durante la recesión global, esta cifra fue de un negativo 0.8% anual, cuarto mes a la baja. En México, el Banco Central dejó sin cambio su tasa líder en 11.25 por séptima vez. En la sesión de hoy, viernes 9 de febrero a las 5 am, el dólar índex mantenía su apreciación semanal en 104.11 unidades desde la 102.8 del viernes pasado. El peso mexicano, en consecuencia, se mantenía ligeramente depreciado en la semana hasta las 17.12 unidades por dólar desde las 17.06 del viernes anterior. No obstante, el apoyo todavía hawkish del Banco de México, más moderado al insinuar recorte en próximas reuniones, al mantener su tasa líder sin cambio en 11.25 por ciento. Hoy se espera el dato de la producción industrial de diciembre. Para la próxima semana, será interesante observar la respuesta de Irán por ataques de Estados Unidos a sus bases militares o proxys en Irak y Siria, así como por la muerte por dron de uno de los comandantes de Hamas, también en Irak. Todo lo anterior se percibe como una escalada más a guerra regional. Por otro lado, China tendrá un poco de respiro de la crisis experimentada en sus bolsas de valores por festejos del nuevo año lunar. Veremos también si el dólar estadounidense, medido por el dólar índex, mantiene sus máximos de tres meses. El importantísimo dato de la inflación de enero se dará el martes 13. Ese mismo día, en Inglaterra, la tasa de desempleo de enero, su inflación al consumidor, al día siguiente. En Rusia, la decisión de política monetaria el viernes 16. En Indonesia, la tercera democracia más grande del mundo, habrá elecciones generales el miércoles 14. Un excelente fin de semana para todos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias.